Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo crear un avatar? Tu avatar, ¿cómo crear el avatar de Sandbox? Te dejo la página en la descripción Entonces vos te lo veas ahí Y le das aquí Crear avatar Y te va a llevar A esta página Hay que esperar un momentito Y bien, y vos acá elegís Que estilo, ¿no? Yo creo que puse Tennis teacher, profesor de tenis Y bueno, después También seleccionas acá, no sé La cabeza Y no hay ningún pelón Creo, a ver No, parece que no Hay ancianos En fin Y bueno, ahí seleccionan la cabeza Aquí la ropa Bien sencillo Hice al mío No sé, está aquí No hace su gusto Pantalones Los pantalones negros Le puse Obviamente vos me lo vas a hacer Porque se te antoja Y los zapatos Los campeones Los campeones Saludalias O no sé qué Que historia También podés modificar el color De la piel Yo lo voy a dejar por aquí Ahí está bien Y ¿Qué más? Bueno, al principio Esas son las opciones que da Para el avatar Se va a avatar Link Aquí Bueno, acá que tenemos Una información Claro Acá Y bueno A ver No, random no Random no Random no Bueno A ver ¿Qué más? Y bueno Nada Así Vamos a Crear el avatar Y vamos a Guardar los cambios Aquí Save change Y Por ahora Sería eso Y nada Te dejo la página En la descripción Soy tu avatar Y ya te vas preparando Para poder hacerlos Te vas a seguir Chao Chao